Recibimos a Miss Lara, señorita Eva Lisa Leung. Las primeras de este grupo, y aparece en la pantalla Miss Lara, señorita Eva Lisa Leung. Miss Lara tiene 18 años, su estatura 1'83". ¡Maldita! Sus medidas, 95-61-90. Ha sido decisión del jurado calificador enviar al certamen Miss World Venezuela y también al certamen Miss Hispanidad Internacional a la señorita Fabiola Candocín, Miss Distrito Federal. Miss Venezuela 89 es Miss Lara, Eva Lisa Leung. ¡Felicidades, reina! 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 sinceras de reconocimiento a las nuevas reinas y también especialmente a nuestro invitado especialísimo, a Miss Venezuela 89, Raúl Velasco. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes una noche tan linda como esta. Esperamos que la del año próximo sea mejor. Saludos a todos los países de habla hispana y gracias a mis compañeros Carmen Victoria Pérez y Gilberto Correa. Gracias Raúl, queridos amigos, muy buenas noches y muchísimas gracias y hasta el próximo año. La emoción del máximo evento de la belleza nacional, Miss Venezuela 89, por Benevisión, el indiscutible canal de la belleza. ¡Venezuela! Miss Venezuela Lisa Alguion, nació hace 18 años en Barquisimento, mide 1,85, tiene el cabello rubio y los ojos verdes. Su manera favorita de pasar el tiempo libre es nadando, leyendo y escuchando música clásica. Con ustedes, Miss Venezuela. I want to study art at the University of Venezuela. I work as a professional model. My name is Miss Liza Alguion. Venezuela. Miss Venezuela, Liza Alguion. Miss Holland. Let's welcome Miss Venezuela, Liza Alguion. Liza Alguion. She's 18, a recent high school graduate and model. Hello, Liza. How about you move up a little bit? Do you like an interpreter? Please. May we have an interpreter, please? Lisa, you're over six feet tall. When did you realize you were taller than a lot of the boys and has it ever been a problem? Lisa, mides más de seis pies de estatura. ¿Cómo te diste cuenta que ibas a ser tan alta y si alguna vez te ha molestado? No, nunca me molestó. Pienso que realmente el tamaño no es lo importante en una persona, sino la belleza interior y realmente nunca me ha molestado ni tener problemas por eso. No, it has really never bothered me. I do believe that what's important is the internal beauty in a person and of the size. I have never had any problem with that. I agree. You were born in Sweden, but you grew up in Venezuela. How do you think your life would have been different if you had grown up in Sweden? Naciste en Suecia, pero te criaste en Venezuela. ¿Cómo tú crees había cambiado tu vida si tú te hubieras criado en Suecia en vez en Venezuela? Creo que es una respuesta que no sabría responder porque siempre que he estado en Suecia he sido de vacaciones. Y me gusta vacaciones, me parece un país bellizo de vacaciones, pero creo que me quedo con Venezuela. I don't believe I have an answer for that, because whenever I have been in Sweden, I have only been there on vacations, but it's a very pretty country, but I think I would stay in Venezuela. The Venezuelan people will be happy with that answer. As one woman speaking to another, what makes you happy and what makes you sad? Hablando de mujer a mujer, ¿qué te hace feliz y qué te pone triste? Mira, me pone triste las muchas injusticias que se cometen en todo el mundo. Y realmente me hace feliz cuando puedes tener una conversación sincera, sin tener ningún tipo de rencilla o nada por el estilo. Look, what makes me sad is the injustices that take place all over the world, and what makes me very happy is to have a conversation without any quarrels. Thank you, Lisa. Miss Venezuela. Miss Venezuela, Lisa Young. Lisa's 18 years old. She's six feet one inch in height, and her eyes are green. The book that affected me the most is Azteca. I learned much about the history of the Mexican Indians, and now I feel very close to their culture. If you wish upon the star, as dreamers do, face crime, face fun.